1, 2, 3, 4 Ríe, llora, abre como habla, no pasa de bola Ríe, llora, abre como habla, no pasa de bola Ríe, llora, abre como habla, no pasa de bola Jamás, eso, jamás Abre como habla, no pasa de bola 1, 2, 3, 4 Ríe, llora, abre como habla, no pasa de moda Ríe, llora, abre como habla, no pasa de moda Ríe, llora, abre como habla, no pasa de moda ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Abre como hable, no pasa de moda! Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora, hable como habla, no pasa de boda Dice Ríe, llora, habla como habla, no pasa de boda Dice Ríe, llora, habla como habla, no pasa de boda Jamás Eso, jamás Eso es Abre como habla, no pasa de boda Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora, abre como habla, no pasa de moda Ríe, llora, abre como habla, no pasa de moda Ríe, llora, abre como habla, no pasa de moda ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Abre como hable, no pasa de moda! Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora, hable como habla, no pasa de bola Ríe, llora, hable como habla, no pasa de bola Ríe, llora, hable como habla, no pasa de bola Jamás, eso, jamás Abre como habla, no pasa de bola Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora, hable como habla, no pasa de bola Ríe, llora, hable como habla, no pasa de bola Ríe, llora, hable como habla, no pasa de bola Jamás Eso, jamás Abre como habla, no pasa de bola Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora, hable como habla, no pasa de bola Dice Ríe, llora, hable como habla, no pasa de bola Ríe, llora, hable como habla, no pasa de bola Jamás Eso, jamás Eso es Abre como habla, no pasa de bola Un, dos, tres, cuatro Ríe, llora, hable como habla, no pasa de bola Y sigo con más noticias Uno de los problemas grandes del país es la falta de agua Y con tanto incendio forestal, pues es difícil En el departamento de La Paz, en su cabecera, pues no hay agua Es difícil, y en otros municipios, parece mentira, pero en otros municipios, en otras aldeas no hay agua Pero en el municipio de la vía de San Francisco, el alcalde está haciendo, o ya hizo un proyecto De cosechadora de agua, con ayuda también de otro gobierno Fuera de Honduras Y esta cosechadora de agua tiene la capacidad de hasta 50 mil litros de agua Hay 50 mil galones de agua Una cantidad enorme, esto para, no para riego, sino que para abastecer el pueblo de agua, para que no se quede en sequía Esto es importante y que también le sirva de ejemplo a otras aldeas, a otros municipios, a otros alcaldes Porque también hay que utilizar la creatividad en estos tiempos Nirvana Continúa la escasez de agua en Tegucigalpa, Comayagüela y en varios municipios del país Esto sumado a la gran cantidad de incendios forestales registrados en las últimas horas En su panorama preocupante para la población en general Pues según autoridades, los racionamientos de agua podrían llegar a más de 5 días Ante esto, el municipio de la vía de San Francisco ha desarrollado un sistema de abastecimiento de agua Apta para consumo humano La primera en Honduras Denominado cosechadora de agua Con el fin de captar agua que no puede ser recogida por la capacidad de almacenamiento de la represa Y que anteriormente se desperdiciaba El agua que no podemos captar en la represa Lo que se bota lo captamos a través de una tubería y lo traemos Y lo almacenamos acá en la época de invierno para poderlo distribuir a la población En esta época de verano que es una época muy crítica Y que los racionamientos de agua son grandes Sabemos que el cambio climático está afectando grandemente Y pues nos estamos preparando aquí en la vía de San Francisco Para poder solucionar este problema de escasez de agua Los costos son altos por las condiciones topográficas donde está ubicada Solo la parte de la terracería anda de 2.5 a 3 millones de lempiras La geomembrana anda cerca de un millón de lempiras Por lo tanto es costoso Pero son costos directos que se hacen Y no se hacen solo únicamente a los demás años que estamos en lo que es mantenimiento Hasta el momento está habilitada una cosechadora que almacena 20 millones de litros de agua Que beneficia a más de 2.000 pobladores Pero a la par se están preparando dos cosechadoras más Por lo que se proyecta que para este año se tenga una capacidad de almacenamiento De 50.000 litros de agua Para darle un ejemplo, esta tiene 20.000 metros cúbicos de almacenamiento Eso es una idea, para que tenga una idea más clara Es como tener 20.000 pilas Por digamos este año tenerla lista también para esperar el otro verano con mayor tranquilidad La segunda cosechadora de agua Donde solo nos falta ponerle la geomembrana Y la idea también es construir una tercera Donde estamos gestionando a través de la imagen de Japón Para poder tener una taja de cosechadora de agua Acá vamos a tener cerca de 50.000 metros cúbicos Este proyecto promete pasar de 8 días de racionamiento a 3 días en la actualidad Y al finalizar las 3 cosechadoras se habla de racionamientos de 1 o 2 días Teníamos más que todo 8 días de racionamiento A raíz de que solo captábamos el agua de la represa Pero una vez utilizando la cosechadora de agua lo hemos bajado a 3 días, a 5 días de racionamiento Y esto nos va a poder dar la facilidad que vamos a poder tener racionamientos a un día por medio, dos días en la época de verano Para HCH Noticias con imágenes de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez Bueno, esto es una muy buena idea Mire, para esta temporada que muchos dicen no hayamos que hacer Ahí en la vía de San Francisco ya se hizo Aprovechando el tiempo de invierno Almacenando agua ¿Cómo? De la forma que usted observó Estas cosas le llaman cosechadoras de agua Y esta agua en otros lugares la utilizan para riego El alcalde de la vía de San Francisco lo está utilizando para el consumo Para darle agua a sus habitantes Para que no se quede en nada Esta agua que se bota aquí en la represa de los laureles Pues adelante se podría hacer también este tipo de cosechadoras De agua para que no se vaya del todo Para que no se desperdicie tanta agua Pero tenemos más información Mucha atención a este informe especial Se está reportando otro accidente automovilístico Bueno, dos accidentes automovilísticos Se están reportando en este momento Mucha atención en la zona sur Dos personas que retornaban de un balneario De un lugar turístico Pues se han salido de la calle principal ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y si hay personas lesionadas, heridas Voy con usted, Anderson Muy buenas noches, abogado Pues fíjense que, déjenme informarle Que se suscitó un accidente de tránsito Esto en la carretera que conduce de Choluteca hacia Inaca Ya que en ese sector se encuentra lo que es un centro turístico Donde esta familia retornaba hacia la ciudad de Choluteca Supuestamente son originarios de Prado, Namastigüe Donde pues estas personas cuando se conducían Hacia su casa de habitación Aparentemente se les estalló Lo que es la llanta delantera Y eso provocó que pues que perdieran el control del automóvil Y yendo a caer a una hondonada Y aparentemente pues dieron varias vueltas Resultando herido Como aproximadamente tres menores de edad Y pues la pareja Estas personas fueron trasladadas Hasta el Hospital Regional del Sur Por paramédicos de bomberos Y también pues el UMED del 911 Donde pues en este momento están siendo atendidos Aquí en la sala de emergencia del Hospital Regional del Sur Hasta el momento desconocemos los datos generales de esta persona Ya que esta persona pues fueron ingresadas inmediatamente Tanto los menores de edad Y también pues las dos personas adultas A las salas de emergencia del Hospital Regional del Sur Si se maneja que aparentemente la persona pues el conductor De este automóvil si se encuentra con más lesiones graves Que aparentemente será trasladado hacia la capital Debido a las fuertes lesiones Que tiene debido a este fuerte accidente que se suscitó En la carretera que conduce de Choluteca Hacia Linaca Abogado, recordamos el estudio principal Lenín Acosta, Lenín Hoy nos mostraba un video De un accidente De una persona que vive en motocicleta De día Queremos mostrarlo porque también hace poco Hace unos instantes Otro accidente También personas en moto también Aduncedido Pero voy a repetir este accidente Este video De una persona Que se salió de la calzada Él solo se va Mire, primero pasa una motocicleta Con una velocidad normal Con la que debe andar un conductor Este es el lugar Mire, ahí va normal Pero viene otro de Europa Por lo que veo Con alta velocidad Y no pudo hacer la curva Mire ¡Ja! Que golpe el que se da esta persona Pero también No se informa No se informa que ahora esta hora Ahora de noche Ya lo vamos a poner de noche Lo vamos a poner de noche ahora Siempre en este mismo lugar Dos personas que se conducían en moto Allá en la curva Tuvieron un accidente Vamos a ver Vamos a ver Ahí van dos Esos dos que van ahí Vamos a ver que pasa Allá Allá pega con el carro que venía Bueno Y son dos Bueno Vamos a ver Lenín Acosta Porque aquí A la visibilidad Un poco difícil Pero casi en el mismo lugar Lenín Acosta Vamos con usted Para que nos den Ehm ¡Gracias!